Salud, compañeros, por esta revolución que no podemos perder. Debemos de pelear por la libertad. Así es. La tenemos que ganar. Eso es más que seguro, mi amigo. ¿Y dónde está ese gringuito? Ahí viene. ¿Y ustedes serán el próximo ejército mexicano? Cuando hayamos ganado, no habrá ejército aquí, mister. ¿Y si los invadieran a los finales ustedes a México? Nosotros los mexicanos somos más valientes que los norteamericanos y entonces los haríamos correr. No llegarían a la frontera. ¿Qué pruebe? Podríamos retroceder a la frontera y a la carrera. Y al otro día les quemaríamos su estúpida capital, como no. ¿Por qué dice eso, maldito gringo? No, yo no más decía. ¿Y por qué pelean? Estamos peleando para reponer al presidente Pancho y Madero. Sí, yo lo he conocido, se ríe. Saludos por él y que viva Madero. ¡Viva! 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 ¡Viva la revolución! Y los vingos que pensábamos que solo querían guerra. Al día siguiente. ¡Ajale, hijo de la chingada! ¡Avámonos! ¡Mi hijo, mi hijo! ¿Dónde vas? Oye, oye, ¿por qué peleas? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo ves? Recuerda, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. El que es pelico, ¿dónde quieres, verde? Y el que es buen gallo, en cualquier gallinero, ¡canta con honor! ¡Vámonos! Mientras tanto, como jesped del cuartel, John Ritz se encuentra en las noches blancas en la zarca. Los mexicanos son pícaros. Yo pensaba que iba a ser asaltado el primer día que llegara. Se dice que no tienen educación ni cultura, pero todo lo contrario. Estoy muy feliz de estar aquí con ellos. ¡Vámonos! ¡Ahora, un paro! ¡Oiga, amigo! ¿Está dormido? ¡Meantar! ¡Vamos al baile, Achár! ¡Ehh.. No, no, no! ¡Andale! ¡Andale! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Yampá, yampá! El capitán Fernández Ordenado te venga con nosotros. ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Usted ya viene! ¡Ven a ser mister, venga a bailar! ¡Pero no se como! ¡Es fácil! ¡Le enseño! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Y ahora qué se hace? ¡Vuelta, vuelta! ¡Pero no se ve nada! ¡Este tonto no sabe bailar! Y tú sí, de más altos, más tontos. Yo por eso soy tan chingo. El arrote se mea y el niño no es mi amigo y se le respeta. ¿Qué vas a perder con nosotros? Yo soy tu responsable de prensa. A mí no me está volvido a pelear. No me está volvido a pelear. ¡Adiós! ¡Cobarde huertista! ¡Déjenle en paz! ¡Le viene a informar a todo el mundo de lo que está pasando en México! ¡Lárgense ya, órale! ¡Mua, vieja! ¡Pinche gringo! ¡Cállate, vente! Después de lo ocurrido, el capitán Fernando, decide enfrentarse contra los colorados. Y pasó lo siguiente. ¡¿Cuántos son, Fernando? ¡Un millar, Juan! ¡Ya está cerca! ¡Decísima! ¡Ahora sí, gringo! ¡Va a ver uno de esos hilos que tú crees que ya no te toquen mucho! ¡Tiene miedo! ¡Mira! ¡Ahí vienen los colorados! ¡No vean nada! ¡Nos están rodeando! ¡Y los rifles! ¡Nárgate con ellos, por favor! ¡Nos han robado los rifles! ¡A chingados! ¡Malditos colorados! ¡Urgan! ¡Espera! ¡Llama a mi mujer! ¡Usted se va con ella en el coche! ¡Nada vez no se la vaya a parchar! ¡No! Y huyó por el desierto, deseando salvar su vida. Corriendo. Corriendo. Y se encontró, de repente, con sus amigos. El capitán Fernando Silveira, Juan Santillana y Don Petronilo. ¡Mira! ¡Ahí está el gringo! ¡Pensamos que te habías matado los mendigos colorados! ¡Pude escapar! ¡Juguió un juego de patas con el patas de calabra! ¡Un susto mortal, eh! ¿Cómo lo ve? ¡Que le roban a la señora aquí a mi comandante! Perdí lo que más quería. Mis espuelas de oro y plata que le compré el año pasado. ¡Uy! ¡Dios mio! ¿Por qué sus espuelas? ¿Por qué sus espuelas? ¡En ese mismo momento, John Reed se encuentra solo, en el desierto esperando la llegada de más compañeros! Y llega de repente el Capitán Félix, acompañada de una bella mujer llamada Isabel. Y llega de repente el Capitán Félix, acompañada de una bella mujer llamada Isabel. No, ese es aquel gringo que corrió tantos kilómetros desde los colorados. ¿No la había visto antes? Esta guerra no es cosa para mujer. ¿Dónde está mi cena, carajo? ¡Ya va, hombre! Oiga, señor, mi amante murió ayer. Este hombre es mi hombre ahora, pero no quiero dormir con él esta noche, por Dios. Permítame quedarme con usted. ¿Tú? 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 Tú eres mi mujer. Señor, esta es mi mujer. Eso está mal lo que está haciendo. Usted es huésped de esta tropa. Y esta es mi mujer. Y yo la quiero. ¿No, señor, por Dios? Es mujer. Y yo la respeto. Pero ella me ha pedido dormir al día de hoy conmigo y yo le he ofrecido mi cama. Decide. Él o yo. ¡Hasta pronto, señor! ¿Y ahora quién podrá ayudar? Que pase una feliz noche. ¡No, no! 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 Cuando Villa estuvo en Chihuahua, dos semanas antes del avance sobre Torreón, el cuerpo de artillería de su ejército decidió condecorarlo con una medalla de oro por heroísmo personal en el campo de batalla. ¡Ya viene! ¡Viva Villa! ¡Viva Madero! ¡Viva! ¡El amigo de los pobres! ¿Y dónde está? ¿Una sonrujita, mister? Buenas tardes a todos ustedes. Soy el general Francisco Villa, Pancho Villa para los cuartes. He llegado al estado de Chihuahua a proponerles algo. Me voy a posponer para ser el nuevo jefe militar del gobierno. Bueno, y entiendo que el estado debe pagarles al pueblo lo que ha consumido por parte del dinero. Así que les voy a devolver a todos el dinero que se ha gastado triplicado, cuadruplicado, ¿cómo no? ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora, ¿qué sigue? Bien. Vamos a ver que para que yo les devuelva ese dinero en todo el estado de Chihuahua va a ser diferente que todo el dinero que haya en la nación. El dinero de Chihuahua será mi nombre y mi firma y cada firma serán veinte pesos. ¡Viva Villa! Dos horas después de que entró al Palacio Nacional Villa se pidieron dos cónsules de diferentes países del mundo entrevistarse con él para pedirle que dejara entrar a policías para hacer sus guarras paldas, un tipo así. y la Loquevilla respondió ¿Quién es el cónsul español? ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! ¡Vamos a ver qué es lo que quiere este señor! Por un pelotón de ejecución ¿Y qué jodidos se creó usted? Coyo, esta no es una premeditación Esto lo he pensado desde 1910 Ustedes deben irse General, no cuestionan sus motivos, pero este es un error político Al expulsar a los españoles del país ¿Y usted a quién representa, Consul? A los Estados Unidos y a los sapos Bien, Consul Solo quiero decirle Que hemos tenido más de 300 años de convivencia con los malditos españoles Y no han cambiado su carácter desde que los conquistadores Acribillaron el imperio indio Esclavizaron al pueblo Mezclaron nuestra sangre con la suya sin que nosotros lo hubiéramos pedido Además, los hemos sacado dos veces del país Y han regresado con los mismos derechos Pero esos derechos los usaron en contra nuestra para quitarnos las tierras Y entonces Han apoyado a Díaz Fraguaron el complot para que Huerta llegara a la presidencia Así Así Que ustedes Merecen la muerte Pero si este mereces es un error ¿No crees que sea un error? Está bien Les doy 10 días nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!